Ah, sí. ¿Qué tal? Oiga, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Oiga, les encargamos que nos ayuden a compartir la siguiente transmisión. Estamos por acá en la Colonia Miguel Hidalgo en Jerez Zacatecas y acaba de culminar la celebración eucarística y enseguida se va a ofrecer una reliquia a todos los invitados a la fiesta patronal de este día. La Colonia Miguel Hidalgo festeja a San Pedro y San Pablo y por ahí de fondo ya se escuchan las notas musicales del mariachi monumental de Jerez Zacatecas. Vamos a ver, acercarnos poquito. Y bueno, esta transmisión va especialmente a la gente de... Saludos a la gente de California, a la gente de Nuevo León, de Guadalajara, a todas las familias que salieron algún día de aquí de esta localidad. Y que el día de hoy, algunas de las que pueden, pues regresan a darle gracias primeramente a Dios por todo, por todas las bendiciones. Y por supuesto, a convivir con las familias que no han visto desde hace algunos años, algunos meses, ¿eh? Aquí hemos saludado a gente de otros estados, pero entonces vamos a dejar que ahorita que termine las mañanitas a Los Santos y vamos a comenzar con algo de la danza de lo rodarte. Por allá, ya está listo el tamborazo, el porvenir. Y así es que los invitamos a compartir, oiga, a las familias Casas, Martínez, Soto, Arceo. Muchos saludos para ustedes. Esta transmisión va para que ustedes nos ayuden también a compartirla, ¿eh? Miren, allá está la iglesia de fondo, pero acaba de terminar la misa y aquí afuera hay algunas personas. ¿Qué pasó? Ah, ahorita voy para allá. Ah, muy bien. Ya estamos comenzando y ahí les encargamos que compartan. Que compartan para que, miren, caminamos hace rato, desde por allá del inicio del camino que va hacia el Saos de los García, en esta bonita procesión, hasta este lugar, una sola calle de la que tiene esta comunidad, una distancia considerable, alrededor de... nos tardamos en caminar cuánto, una media hora, más o menos. Y es el video que ustedes acaban de apreciar hace un momento por ahí en nuestras redes sociales, ¿eh? Aquí vamos a esperar a que salga el mariachi y luego nosotros entramos aquí al atrio para compartirles algo de esta bonita danza de lo rodarte. Saludamos también a la gente de lo rodarte, del porvenir, que está celebrando por ahí a su novenario, en honor a Nuestra Señora del Refugio. Muchos saludos para todos ustedes. En un ratito más vamos a movernos y a mandar los saludos, miren, para que vean las caras conocidas que hay por este lado, ¿eh? Y se arranca la música de esta manera. Los puestos de los elotes, de las fritangas no pueden faltar en cada lugar, los raspados y los refrescos bien helados, ¿eh? Pero bueno, la gente se ha organizado para ofrecerle una reliquia a todos los visitantes, a la gente de Remita de los Correa, por allá de Juana González. Hay mucha gente de Jerez, la gente que se fue a vivir a Jerez, por aquí está de regreso en esta ocasión. Vamos a acercarnos ahora sí al atrio para escuchar la música y algo de danza, vamos a ver. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí estamos. Jerez, la gente que se fue a vivir a Jerez, la gente que se fue a vivir a Jerez. Jerez, la gente que se fue a vivir a Jerez 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 a tropezar o algo ahí está la danza de Lord Arte miren vamos a acomodarnos de este lado vamos a escuchar la música de este bonito tamborazo de El Porvenir El Porvenir El Porvenir El Porvenir El Porvenir En un reto más vamos a comenzar con los saludos para que vean a la gente, las familias que están reunidas esta tarde aquí en el atrio de este templo en honor a San Pedro y San Pablo construido en 1930 y algo, bueno en los años 30 y con los días en los días en la mañana ¡Gracias! Hoy ya les encargamos que nos ayuden a compartir, miren los comentarios no aparecen, no aparecen, así es que no podemos estar mencionando sus mensajes que nos dejan en esta transmisión, pero de todas formas muchas gracias a la gente que se conecta. ¡Gracias! Bueno y ya vamos a agarrar a orilla de una vez para aprovechar la tarde, vamos a agarrar a orilla con las señoras, comenzamos con las señoras. Entonces habrá alguna gente que quiera, otra que no, pero aquí nosotros vamos a interpretar sus impresiones, si quieren salir o no. Miren por este lado están repartiendo la reliquia, no vamos a ingresar porque a lo mejor se nos va el internet aquí, pero allá está Elisa Casas ayudándole a las señoras a repartir el mole, los chicharrones y todo lo que han preparado esta tarde. De alimentos pues para que la gente se quede, sobre todo que la gente que viene de fuera aguante el tiempo, ¿verdad? Un ratito es que se que van a estar aquí nada más, es la danza, algo de música y pues aquí nos acostumbra como en otras partes que hacen polvo o que hacen otras cosas, ni baile. Aquí todo es religioso únicamente, como debe ser. Saludos a Genovema Berumen, miren, aquí la vemos. A la gente del South, de Juana González, muchos saludos a todos ellos. Muy bien, pues vamos a comenzar de este lado. Buenas tardes. Oiga, para que mandes salud a su gente en Estados Unidos. No, otro día. ¿Otro día cuándo? Yo no me voy a ir desde otro día, nada más hoy. No. Oiga, a las familias Casas, Martínez, ¿qué otra familia dijimos? Hace rato, acuérdense. Yo soy Dávila Casas. Dávila Casas. Dávila. 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 ¿Dónde está su gente? ¿Eh? ¿Dónde está su gente? Aquí. Oh, sí, en Denver. Ahí están mis hijos. Saludos. Saludos para mis hijos que están en Denver, Colorado. Para Aureli y Marina. Nomás ellos tengo allá. Gracias. Muchos saludos a la gente de Denver, de California. A veces la gente no escucha por el sonido de la tambora, ¿verdad? Pero mucha, sí está, sí hay bastante gente, cuando llegamos había muy poquita y la gente llegó de repente de otros lugares, porque ¿saben qué? El día de hoy también celebraron las primeras comuniones de unas pequeñas que por allá vemos al fondo, ¿eh? Buenas tardes. Oiga, ¿por qué más te saludo? ¿Puede? ¿Yo? ¿Está en Estados Unidos? Un saludo para todas mis hermanas y mis hermanos. ¿Puede? Un saludo para todas mis hermanas y mis hermanos de aquí de Leticia Casas, bueno. Gracias. ¿Puede aquí un saludo? No, yo no tengo gente para yo. Oiga, para que mande saludos a mi gente. Pues no tengo a quien mandar, Leticia Casas, no tiene gente de gente, nadie. Acá están los señores, mire, gente de la comunidad. ¿Pero ustedes ven aquí? No, ¿no? ¿A la gente que viene de visita? Tenemos de visita. A la gente que viene de visita, mire, muchos saludos. Acá el señor, ¿cómo se llama? Don Lupe. ¿Don Lupe? Pregúntele a él. Don Lupe, ¿cómo está? Yo bien, gracias a Dios. Mire, mándenle saludos a la gente que lo está viendo ahorita. En Denver, en California. Les mando muchos saludos a mis hijos que están en Brimond. Estamos muy contentos en la fiesta. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 81. Ahí está el señor. Saludos a la gente, a los familiares de él. Gracias. Aquí vamos a pasar para que la gente que quiera mandar saludos, los mande, ¿verdad? Como decía, hay mucha gente que no le gusta salir, que le da vergüenza, que dice que no se sabe expresar, pero bueno, lo importante es que vean a la gente de las comunidades. ¿Ustedes cómo se reúne esta tarde para celebrar a San Pedro y San Pablo? Miren, con la danza de los rodartes. Saludos al mariachi que ya se va, miren, ya lleva su reliquio también. Saludos a la gente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama usted? Joaquín Ortega. Ah, pues aquí hay muchos saludos. Dice que tampoco tiene familia, ¿verdad? No tiene hijos, tampoco. Oye, por los puros señores solteros acá, puros señores mayores ya solteros, que no tienen familia. Bueno, ojalá y no estén solos, ¿verdad? Vamos a recorrer para acá atrás. Miren, por acá están repartiendo las frituras también. Oye, hace rato veíamos a gente que viene de Nuevo León, de Guadalajara. Miren, luego se ve el cambio, ¿verdad? La gente que es de una comunidad, porque somos aquí de Jerez, en el pueblo. La gente que viene de otras partes. Mucha gente de aquí ya se creó en otros estados y en Estados Unidos. Y también su fisionomía, ¿cómo cambia, verdad? ¿Cómo crecen? Cuando crecen en otros lugares, ¿cómo se ven diferentes? También. Bien. 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 Miren que se trabó un poquito el internet, pero ya regresamos. Miren, por ahí vamos a caminar atrás donde están las mesas, donde está la gente comiendo, pero no nos falla la señal, entonces no hay que movernos de aquí, del ato y de la iglesia, porque se pierde. Se pierde la imagen y después nos quedamos hablando solos, nada más. De ahí, ¿cómo estás? bueno ahí estuvo la danza de Lord Arte va a hacer un descanso y ahorita sigue el tambor azul por venir con su música y aquí vamos a andar un ratito nada más porque tenemos otro compromiso por allá en Jerez vamos a estar en una fiestecita que le organizan a la señora María Vela por allá en el Salón Artesanos y entonces una media hora más yo pienso que ya nos despedimos de aquí nada más veníamos a saludar a la gente y a visitar, a saludar a alguna gente que conocemos ya de años a la familia Casas Martínez sobre todo a la güera, gracias por la invitación saludamos allá a Javier trabajador acá de Mari de Los Algodones ándale, mire, ya veo la gente que está conectada pero no veo comentarios todavía ustedes saben a la señal acá estamos en plena sierra bueno no es sierra todavía pero está muy alejado de Jerez pero queda cerquita Hermita de Los Correa a quienes les mandamos saludos a la gente que todavía se encuentra por ahí que vino de visita por ahí dentro de poco vamos a estar haciéndole una visita de regreso por acá a la señora Emma Martínez ¿se acuerdan? a la gente que visitamos por ahí en su domicilio por ahí recibimos un apoyo entonces vamos a regresar a Hermita de Los Correa para entregárselo en estos días ahí para que se ayude lo bueno cuando uno hace videos miren hay gente que que le gusta lo que hacemos y entonces dice oye ahí te mando esto para un regalito para para esta señora y en ese caso inmediatamente cuando subimos ese video me marcó una una persona de Estados Unidos y le mandó un detalle entonces vamos a entregárselo en unos días vamos a darnos un tiempo para cumplir con ese compromiso acá está la gente haciéndose su raspado miren la gente que no está tomando quiere refrescarse un ratito con un raspado de guayada a ver vamos a acercarnos con aquellos señores de la camioneta para que manden los saludos saben que el atrio está muy chiquito y hay mucha gente entonces hay mucho movimiento ahí pero vamos aquí a con esta gente que está aquí platicando a ver que nos dice oiga pues para que manden los saludos mire ya estamos listos amigos mire 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 pues ya un saludo para mis hijos para puro fitness Arizona este José Juan Carlos Jessica y Toñito acá andamos la colonia pasándola suave y ahí va que si a mí me van a ver de que fuerte son te van a ver de que fuerte son ustedes pues de Guadalajara Jalisco ya salieron ya salieron de todas que la pasen bien no están tomando nada verdad todo tranquilo aquí no tomamos nosotros en raspado una aguita de perdido donde le puede ser que estamos un ratito y vamos a un ratito nada más era mala comida verdad la reliquia aquí por la voz de general ya es todo saludos a félix por allá hoy no viene para estos lugares no sé no sé si lo invitado saludos a félix donde quiera que ande verdad oiga esos caminos a dónde van félix es su primo ahí están los familiares del amigo félix por acá de que también se dedica lo mismo a las grabaciones quién sabe dónde andará en estos días él tiene la ventaja de que va bien estados unidos de volada una semana está aquí y luego se va a la otra para allá y así se la pasa oiga estaba yo pensando que a ver si ahorita que me movía salen los comentarios y no nada no aparece nada así es que así nos vamos un ratito más no 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 ¡Gracias! 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 Saludos allá para todos mis hermanos, mi hermana Soledad y mis familiares Gloria Flores Mis primos de mi tío Tacho, todos los que se acuerden de mí y para todos en especial, a todos mis familiares. Dios deести aquí de la comunidad, ¿no? Yo era de San Cayetano, pero ya vivía aquí en San Pedro. Muy bien, a ver pues. Este señor llega, vamos a ver si... Sí, hasta que se va a pasar diario. ¿Por qué nada? Pues usted dice que no acaba. Pues de esa gente queremos que no acabe. No, estamos bien. ¿Cómo se llama usted, diga? Ricardo Berumen. Ricardo. Del Sao de los Garcías. Del Sao. ¿Lo hemos visto por allá en las fiestas? Sí, sí, pues soy muy conocido. Sí. Oye, pues mándale saludos a la gente. Bueno, pues para todos mis hijos, allá en California. Es todo, oiga. ¿A ver qué familia? La familia Berumen Sala. La familia Berumen Sala. ¿Este es papá de Genoveva, no? Sí. A ver, si lo conocía, a ver que sí. Ándale, ve. Ahí está, ya también vi a su esposa. Ahí lo saludé ahorita. Sí, ándale. Ándale pues, adiós, nos vemos. A la familia Berumen Sala del Sao de los Garcías. Muchos saludos. A la familia Juárez. Y otros apellidos con recuerdos de aquel lado. Con mamás, ¿verdad? A Carrillo, a Juanita Carrillo. A su esposo. A la familia Juárez. Gracias por ver el video. 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 Vamos a acercarle aquí el micrófono a las señoras, a ver si quiere mandar saludos. Buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, para que nos den los saludos. Bueno, queremos mandar saludos para Old Mar, California, para Vaiselia y para Cuernavaca, Morelos también. Este, pues para todos. ¿De quién te llaman de aquí de la comunidad? Mis hijos, mi esposo, ajá, de allá venimos ahorita a visitar aquí, a la colonia. ¿Cuántos años tiene que no ha regresado usted de aquí? Este, pues, híjole, tenía como ocho años, ocho años. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. A ver. ¡Avela! No. Más a la vela ya. ¿Qué? Avela ya. No, todavía es genial. Ay, no, yo no. No. Ahí están, dicen las señoras, dice que a la vuelta. Vamos a ir caminando, pues, y ahorita regresamos a ver si es cierto. A la gente de Cuernavaca, muchos saludos. Cuernavaca, muchos saludos. Cuernavaca, muchos saludos. Cuernavaca, muchos saludos. Ahí está el tamborazo, el porvenir. Mira, qué bonita música, qué bien afinados están estos muchachos. Acá sigue la danza, un ratito de danza y saben qué, unos diez minutos más, nosotros nos vamos, tenemos otro compromiso por allá en Jerez. Y pensábamos irnos allá a la charlotada, tepetongo, pero no, por eso supimos que se había pospuesto. Entonces, vamos a quedarnos con la gana de escuchar la música de Conjunto Nube esta vez. Ahí está la danza, lo dejamos con ellos. A la gente que está conectada, muchas gracias por seguirnos, compartan, por favor, tote. Quién sabe cómo se vea la señal, de repente como que se traba y luego regresa. Ojalá ahí no se vea fea. Ojalá ahí no se vea fea. Ahorita vamos a acercarnos con Elisa, que dice que vayamos para allá donde está, que vaya a comer. Le dije, no, espérese un poquito. Quiere que primero coma la gente que viene de fuera o la que esté aquí. Nosotros vamos a echarnos un agüita, eh. No, 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 no. Vamos a acercarnos un poquito. Ah, miren, ahorita no se va la señal, eh. Oiga, saludamos aquí a las señoras. Vamos a saludarlas nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, qué gusto verlas otra vez. Oiga, para que me hagan saludos a su gente. Está por allá en Estados Unidos. Lo pasa a ellas, ya sé. Y le haces, se lo acerca, sí, miren. Saludos para mi hermano, Gilberto Carrillo Aguirre y su familia. Y para Juan Rodarte Carrillo, que está en Los Ángeles, California. Que aquí estamos bien, viendo la danza. Estamos bien. Y para toda mi gente que se acuerde de mí y que me conozca. Estoy del rancho de los Rodartes, pero aquí estoy en la colonia, ¿qué? Sí. Miguel Hidalgo. Y aquí estamos con los danzantes y la fiesta. Pues un gran saludo para mis hermanos que se encuentran en Frimont, California. Oralia, Guillermo y Octavio y sus familias. Y aquí estamos disfrutando de la fiesta de San Pedro. Y el día que sean gustosos, aquí los esperamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo para todos los que nos están viendo y un saludo para mi familia. Bien chica, ¿verdad? Sí. Y nos dimos ojos. Ah, sí. Ándale, pues. Ándale, igualmente. Sí, miren, nos movemos poquito y se va como que se quiere ir la señal. A ver si no falla, ¿eh? Ahorita vamos a entrar aquí a la terraza que tienen preparada. Para ofrecerle los alimentos a los invitados esta tarde. Buenas tardes. A ver, güera, ahora sí. Hola, pues muy buenas tardes primeramente. Les agradecemos a toda la gente que nos vino a visitar a nuestra fiesta patronal de diferentes comunidades y a la gente de aquí de la comunidad. A todos los que participaron para que esta fiesta se llevara a cabo. Igual a todas las cocineras que se dedicaron a hacer el día de hoy ricos altojitos para ofrecerle a todas y cada una de las personas que nos visitan. Hola, buenas tardes a todos. Darles las gracias a todos los que hacen que esta fiesta patronal cada año se haga realidad. A los que están lejos, en Estados Unidos, que también son parte de esta comunidad y siempre nos han acompañado. Se les agradece de todo corazón. Muchísimas gracias. Y esta es la reliquia de San Pedro y San Pablo. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿sí? ¿Quién está? Allá está muy retirado. ¿Sabes qué? ¿Se movió para allá? ¿Se puede perder la señal? Mejor aquí nos quedan. ¿No sabe hablar? ¿Cómo que no? Dice que no no sabe hablar. ¿Cómo no? Lo importante es que salga para que su familia la vea por allá. De Denver, en California. Acá de este lado, ¿quién tenemos, oiga? A ver, mande saludos. Bueno, de hermanos saludos para toda la gente que nos vaya a ver. Y les agradecemos a toda la gente que vino a esta pequeña fiesta. ¿De parte de quién? De Sonia Soto. ¿Antonia Soto? No, Sonia Soto. Ahí le cambió el nombre. Ándale, pues, muchos saludos. Vean a quién tenemos de este lado. Hay una señora que platiqué muy bonito. La ermita de los Correa, allá está. Doña Leonor. Vamos a dejarla que coma. Y vamos a visitarla, si Dios quiere, cuando regresemos por allá a la ermita. Pero miren, qué bonito que está la gente reunida de las comunidades cercanas. Ahorita fuera comidera, ¿eh? Que la ensalada, no sé qué más hayan preparado, la birria, ¿verdad? Son carnitas, dice que son carnitas. Bueno, ahí está toda la gente, miren. Voy a acercarme y si se va la señal, no sé, vayan. Ahorita me regreso. Pero ahí está Doña Leonor, miren. Por bechito a todas ellas. A todas las señoras, miren nada más. Ellas están ocupadas ahorita, ¿eh? Todo el mundo está ocupado en los alimentos. Sí. Mucha gente que hay, güera, ¿eh? Aquí. Sí. Pues qué bueno, oiga. Miren, todo esto es gracias a los migrantes, a la gente que se organiza. Porque organizar una fiesta, una comida para tanta gente no es fácil. Hay que procurar de que nunca falte nada. De alimentos, de bebidas. Que la gente esté contenta, conviviendo un rato en este día especial. De eso se trata, de que después de ir a misa, de participar en las primeras comuniones, en las misas que se han programado, bueno. Que después se reúnan aquí en la terraza, en el atrio de la iglesia. Para compartir los alimentos, disfrutarlos y darle gracias a Dios. De eso se trata esta celebración. Y Elisa me decía que es una fiesta muy pequeña. Un rato más de música, danza. Y esperan que la gente coma. Y es todo lo que se hace. Es todo lo que se hace por este lugar, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que no pase desapercibida la fecha. Y que siempre se recuerde. Pues al Supremo por allá, que nos saca de nuestros apuros, ¿verdad? Porque luego hay gente, ¿verdad? Que nomás se acuerda de él. Cuando está tirando la pata, ya cuando se está muriendo. Y cuando anda bien, pues nos olvidamos, ¿verdad? Así pasa. Cuando nos va bien en la vida, a veces nos olvidamos. No le damos gracias a Dios. Por un día más de vida, por el trabajo. Por las oportunidades que se nos presentan. Ah, pero cuando andamos ya ahí pisando la escalera para San Pedro. Ahí estamos. Hablándole a los padres. No crean, los padres también me platican. Bueno, ya ven que se respeta, ¿verdad? Pero los padres, imagínense todo lo que sabrán. De ellos que conocen más a sus peligreses, a los creyentes. De que hay gente que nunca va a misa y que a la hora de la hora, ahí están. Que háblale al padre. No, pues que el padre no está, o que está dormido. Que queremos al padre, que el padre. Y ahí están hasta la madrugada, ¿verdad? Para que confiesen al enfermo, al desahuciado. O para que le dé los santos olis, ¿verdad? Esos protocolos que se hacen cuando la gente ya está, o ya se siente que ya se va. Y qué raro, fíjese, la gente cuando se siente que se va a morir. Ella sabe, la gente sabe. Como que les avisan, sabe cómo estará ese asunto. Bueno, disfrutemos de la música de tambora. Es que miren, allá quieren saludos y me hacen señas, pero si se va la señal, no se vayan a despegar, ¿eh? Ahorita regresamos. Ahí vamos caminando por aquel lado. A ver si no se va la señal, ¿eh? A ver, buenas tardes. A que manden los saludos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, quería mandar un saludo. Quiero mandar un saludo para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Que nos venimos a dar una vuelta aquí a la colonia Miguel Hidalgo. Disfrutando de la fiesta de San Pedro. Y un saludo para Ustolia. Para Ustolia Maldonado. Que nos había hablado de ti. Y no teníamos el placer de conocerte. Y pues, ahora tenemos el placer de conocerte. Y mucho gusto. Y saludos para todos. Mis hermanos, mis hijas. Y toda mi familia. Y muchas gracias. Igual, Raúl, aquí estamos disfrutándonos en la colonia San Miguel Hidalgo. Y estamos muy felices, muy contentos. Y tenía muchas ganas de conocerte porque estabas muy, muy recomendado. Que estabas, que eras el mejor reportero de Jerez. Para nosotros, para toda la familia. Me lo recomendó Ustolia, mi prima. Dijo, conócelo, conócelo. Dice, no te vas a arrepentir. Y ahora ya te miré y creo que sí. Mucho gusto y un saludo para mi hija que está en San José. Y mis nietos y mi yerno y mi esposo. Muchas gracias. ¿Usted? Bueno, quiero mandar un saludo para toda la familia Maldonado de Colorado. Pero no nomás de Colorado, de todos los lugares de Jerez, de Bristeño y de todos. Que estén bien. Estela. Yo quiero mandar un saludo muy especial para toda la familia que nos escucha por allá. San José, California. Para mis hijas que viven en Napa, California. Y para toda la familia que está en diferentes puntitos. Que Dios me los bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias a ustedes. A ver, de este lado, si quieren las señoras, platicarános algo. Mandarles saludos a sus familiares. ¿Ustedes saludos? No. No. Que no. Le mandan un saludo. Sí, sí, sí. Un saludo para mi hermano Francisco Talavera Soto, que se encuentra en los Estados Unidos. Ya tengo años sin verlo. Pero muchos saludos, carnal. Échale muchas ganas. Gracias. Gracias. Vamos a seguir caminando, a ver qué más quiere mandar saludos. Bueno, saludos a las muchachas que aquí están viendo. Ahorita vamos a pasar el micrófono a la gente de Briseño. Ahora sí, que hace ratito se nos fue la señal. Saludotes a la familia Maldonado. A ver, usted, venga. Señorita, por favor. Hola, hola. Buenas tardes. Saludos para la colonia de Briseño. No, ¿verdad? Para la colonia Miguel Hidalgo y para la colonia de Briseño. No, no soy señorita. Mira, ya tengo mis muchachos grandes, grandes. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Gracias. A ver, de este lado la señora, los que siguen acá. A ver, no. Muchachas. No. A ver, pues sí, gracias, sí. A ver, pues sí. Estas familias las conozco. Están por allá de Jerez, miren. Se vinieron a la fiesta. Oiga, ahí está la música del tambor azul por venir y la carmelita, ¿verdad? Miren, si quieren mandar saludos, pero como que se esconden. Déjenos acercarnos de aquel lado. Sí, yo sé que sí, ¿por qué no? Ya estamos aquí con ustedes. Si no le quieren mandar un saludo a sus hijas, mándeselo. Dígale. Un saludo para mis hijas, dígale. Un saludo para mis hijas, de que en Emeralda, Cecilia, Yolanda, Aguirre, que están en los Estados Unidos y que aquí estamos en la fiesta y que espero que estén bien mis hijas y las quiero mucho con todo el alma. Muchas gracias, sí, a la gente que nos hace las señas para mandar sus saludos. Esto así es, ¿verdad? Mucha gente no quiere salir o le da pena. Bueno, vamos a ir caminando porque ya miren nos vamos, ella. Ya miren nos vamos, vamos a agarrar camino. Aquí saludamos al Chimino, que me lo traje, de acompañante. A la gente del Yeje, muchos saludos, Angélica Carrillo. A la familia Galván, saludos, Alex. Feliz viaje por allá de regreso. Que ayer nos desvelamos en su fiesta. Que ayer nos desvelamos en su fiesta. A ver, vamos a ir de este lado, a ver si la gente quiere mandar saludos, los muchachos, los señores que están de este lado. A ver, ya los estoy en español. Ah, no hables saludos. Saludos desde California. A ver, pasen. Central Cali. Yo soy Rafael Ramírez, de Briseño, y me dice el arroz. Arriba, River City, de Riverside. Y un saludo para el parque del Caddo Paga el Caído. Un saludo para Ruri, Fernando, que aquí está Ruri, mi hijo, junto conmigo. Aquí estamos acá, chuleándolas, yendo puro vino. Y arriba, Riverside. Acá el señor de Estrado. Saludos. Ah, buenas tardes. Bien bendecidos con... Recio, cabrón. Con esta gente que estamos aquí, testigos, pero... La fiesta, perdón, 26 de junio. La Madre Santísima, perfecto socorro. Ahí hubo mucha gente. Mucha gente. Y... La fiesta es bien bonita. Un saludo para Adolfo Rodríguez, en California. Mis respetos y bendiciones para su familia. Andele, gracias. Gracias. De este lado, muchachos, usted, Adolfo Rodríguez. Ellos son de California, pero no saben de qué onda. Gracias a la gente de California, de Briseño, a la familia de La Cueva, Murillo, Escamilla. Saludos, eh. Saludos a todos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahí está la música del Porvenir, vamos a hablar con ellos porque luego nos piden el teléfono y no lo encontramos de repente. ¿Quién es el mero mero? El mero mero sigue siendo Don Benito. Don Benito, ¿cómo se encuentra Benito? Oiga, ¿cuántos años del tamborazo ya? Ah, en este no tantos, pero de bebidas hay muchos. En la música de muchos años, ¿verdad? Oiga, ¿algún teléfono para que la gente que lo está escuchando los contrate? Ah, pues el... No, pues el mío ya no va, pues... Ah, 494... ¿494? 94, 3, 30, 6, 7. Sí, es para llamadas. Ay, para WhatsApp acá, el de la tambora es el que lo sabe. A ver, ahí está el que para llamadas y para WhatsApp, porque la gente luego ahí anda preguntando que el Porvenir... Y uno, mucha gente como que le da flojera buscar en las páginas, a las bandas y a los grupos, ¿eh? Así es que se lo pasamos, ahí está el teléfono. A ver, ¿el WhatsApp? El WhatsApp es 33, 44... 33, 42, perdón. 78, 80, 78. Ahí están los números, ¿eh? Cuando se les ofrezca que para una fiesta patronal, cualquier evento, ahí está el tamborazo listo de volada, ¿verdad? Que nos hemos encontrado en varios eventos, ¿eh? Que por Santa Rita, en la Rodarta, en el Porvenir, en... Donde quiera, gracias a Dios, ¿verdad? Y en Facebook también tiene su página. Tamborazo el Porvenir, sí. Miren, cuando pregunten por teléfonos de volada, busquen el nombre del tamborazo en la página y ahí salen, salen todos los números, ¿eh? Pues ándale, pues los dejamos para que sigan trabajando, porque nosotros ya menos nos vamos. ¿Hoy no van a trabajar allá en el Porvenir? Ya no van a alcanzar a llegar. ¿No van a alcanzar a llegar? Llegar allá, no. Pues bueno. Lunes y martes. Oye, saludamos a la gente del Porvenir que está celebrando su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Refugio, ¿eh? Nosotros el día 3, si Dios quiere, vamos a irnos a pasear un ratito a lo de salas, pero el día 4, todo el día, a irnos a rodarte, ¿eh? Los dejamos pues a que sigan tocando, ¿eh? Muchos saludotes acá a los familiares de todos ellos, a toda la gente del Porvenir, oiga. Mucha gente la que participa en las procesiones. Oiga, fíjense, nos están poniendo la muestra. Yo pienso que ayer tenían comunidades invitadas, o sea, aquí van de otras partes y no. La gente es de ahí, poquita de Río Florido, pero la mayor parte es del Porvenir. Pero fíjense las cosas cuando hacen procesiones por allá en Jerez, en las colonias. Estando en Jerez, la gente no va. Van 10, 15 personas ahí caminando detrás del santo, ¿eh? Y entonces la gente acá no está poniendo la prueba, la muestra. Vamos a irnos, ¿eh? ¡Gracias! Vamos a ver si nos alcanza la señal para llegar con la gente que está debajo de este pirul. Con Javier, con toda su familia y con las señoras que están recargadas. Las vemos muy contentas. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal el raspado? ¡Oh, muy sabroso! Oiga, mande saludos a su familia que está por allá, que lo está viendo ahorita. ¡Oh, muchos saludos por allá para el estado de Kansas, California! Aquí nos estamos pasando muy a gusto. Y disfrutando del clima. Aquí es la charada que tenemos. Sí, temporal. Que ya nos está dando muy poco tiempo de estar de Oquis. Así es. ¿Perminera trabajada buena este año, si Dios quiere? No, primeramente Dios. Muchas ganas. Así es. Gracias, señoras y su familia. Sí. A ver, vamos a pasar el micrófono a estos muchachos. A Martina Castro y a Gilberto Castro, y mi tía Mela, y a todos que están allá, mi familia. Bueno, yo mando un saludo muy especial para todos los ángeles, mis padres, mis hermanas, hermanos, especialmente para Sandra, mi cuñado, para mis hijos en Kansas, que van rumbo para allá, los que vinieron, que se la pasaron bien, Martina, a Mela, y a Texas, a Rigoberto Cueva. Yolanda Sotero. Ándale, Yolanda, muchas gracias, eh. Ahí sigan platicando, disfrutando de la fiesta. ¿Ya comieron? Ya, ya. Ah, pues qué bueno. El amor de crees, eh. Estamos aquí para que nos ayude a compartir, eh. Sí, claro. Ándale, pues, eh. Muchas gracias. Acá hay ese señor que está comiendo su raspadito, eh. Vamos a seguir caminando de este lado. ¿Cómo están? A ver, Javier, ven para acá, leen la muestra acá. Mándalos saludos tú primero. Y luego ya me pasas acá. Ah, claro. No, no, este, primero que nada, saludos para María Isabel Soto, que nos escucha. Es mi madrecita, estamos en San Pedro, fiesta, donde estamos ahorita saludando a San Pedro y San Pablo, que son aquí los patrocinadores. Este, les invitamos aquí a la fiesta, la danza, la reliquia, lo que hay. Este, pues, si gusta venir a acompañarnos, está todo muy bien. Y, ¿saben qué? Pues, Dios nos bendiga, estamos esperando la agüita. Un ratito más aquí, por aquí va a llegar. Así es, gracias, Javier. Un saludo para toda la gente que no nos pudo acomodarnos, no nos pudo venir hoy. Ya teníamos mucho que no caemos para estos barrios, pero ya andamos aquí. Un saludo para todos los de California, para todos los que nos están viendo y que aquí andamos echándole kilos a la vida. Dele, gracias. Todo a la vista. Todo a la vista, los ángeles. Y vete, sin. a todos para mí mis saludos, este muchacho me amo un gozo yo los bendiga a todos ahí está el viejo de la danza de la danza de los rodartes, mira ahí está peinando a ver ponte la máscara que están diciendo tus amigos ahí está el viejo de la danza ya mejoró dice que ya mejoró acá la gente, ya ve como es que rellenta la gente dice que ya mejoró mucho vamos a seguir bailando van a participar ahorita oiga con esta última participación de la danza nos vamos muchas gracias por haber compartido esta transmisión acá estamos un ratito en la colonia Miguel Hidalgo Hidalgo, ya que ya teníamos años años, como unos 15, 18 años que no veníamos para estos rumbos pasábamos ahí para el Saus, para Juana González pero para acá no pero la comunidad está igualita acá me dice Javier que quiere echar unos cuetes y que quiere salir echando cuetes pues voy a esperarme a que traiga la cuetera que la gente quiere, él quiere que lo vayan trabajando ¿verdad? allá es un muchacho reconocido que vende algodones en todas las fiestas pero que hoy Mari le dio el día por eso está conviviendo con su familia acá en San Pedro a ver no te vas a, no le vas a echar a la iglesia espérame, ahí voy ahí está este no ocupa de cuetera sus manos son de la cuetera saludos Javier ánimo ahí está este muchachón trabajador saludos oye ya casi casi nos vamos después de esta participación de la danza interrumpimos la transmisión y ya más tarde nos conectamos vamos a compartirles algo también de la fiesta de la señora María Vela por allá en el salón artesano en Jerez, Zacatecas felicidades allá a convivir con la familia Vela un ratito saludos a nuestras seguidoras seguidores de siempre Davos Ramírez muchos saludos Irma Ureño Micaela de Aro Nancy Ramírez familia Macías Abel Elisa saludos Belén Macías a la familia Sánchez Macías a todos ellos especialmente ¿cómo andas? ¿es el quinceñero? no, es mi carnal ¿dónde está el cariño? ándale ándale pues es que la danza que ande buscando padrinos para celebrar los 15 años ¿de quién? ¿cómo es? William Betancur William Betancur que quiere padrinos que quiere sus 15 años como se debe ahí los danzantes van a ser los los acompañantes de esa celebración a ver con penacho a ver cómo se ven el William está preparando sus 15 años que para noviembre el 17 de noviembre ¿y saben qué? ahí se viene la agüita ya está arreciando más el vintecito y esa nube que vemos aquí arriba de la iglesia posiblemente se descargue aquí en estos lugares cuando veníamos estaba lloviendo muy bonito allá para Santa Rosa para el Colorado pero miren se suelta el aire y se lleva las nubes quién sabe para dónde bueno oiga muchas gracias por seguirnos Flor Félix saludotes saludos Gloria Gutiérrez ahí la veo su foto nada más que la toma ándele esto es lo bonito que bailen junto con la música vamos a ver chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para acabar? Sí, para llamar. ¿Para acabar? ¿Para acabar? Ya ves, para mí no me voy. ¿Para acabar? 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 Gracias. Aquí está la señora, mire. De la cocina. ¡Para acabar. lista. ¡Chico de la cocina. ¡Sí, para mí! Ahí está el anillo enseñándose a marcar los pasos Por acá de la danza ¡Ah, déjame verlo! Oiga, qué bonito, ahí está la danza Acompañada con la música Por acá el tamborazo, el porvenir Oiga, muchas gracias por la reliquia Ya vi que me prepararon como tres Tres toppers ahí, ¿cómo se llaman esos? Tres platitos para llevar ¿Y usted cómo está? ¿Qué milagro con usted? No, yo estaba de rato A ver, antes de irme, antes de interrumpir la transmisión Para que mande saludos, oiga, hace mucho que no la vea usted Mire, vamos a cerrar con ustedes, ¿sí? Para que manden los saludos, ¿cómo ve? A ver, usted mira Acá, mire, ya la gente la está viendo ¡Ay, no! Venga, miren uno, ahora sí, ¿salud para qué? No, pues me da gusto asistir a esta fiesta Está muy bonita Y pues recibo muchas saludes por allá De aquí de nosotros Estamos bien Y pues hay que seguir adelante Oiga, ¿ya comió usted? Ya, en mi casa Ah, en su casa No, pero ahorita acerques a ella la reliquia, ¿eh? Ándale, pues, ya cuídese mucho Me da mucho gusto verla nuevamente, ¿eh? Gracias Bueno, pues ya nos vemos Ya nos vamos, despide A ver, a nombre de la comunidad Y todo ese arrojo, que ya sabes Bueno, pues a nombre de la comunidad Muchas gracias a todos Por vernos acompañado aquí En la colonia Miguel Hidalgo Nuestra fiesta patronal en honor a San Pedro y San Pablo Este, les agradecemos a todos Que nos hayan acompañado aquí A disfrutar esta bonita tarde Gracias Muchas gracias Ya lo sacaste ahí, ¿verdad? Ah, bueno Oiga, muchas gracias Cuídense mucho Ahí les encargamos Compartir Adiós Mira qué bonito está el cielo, ¿eh? A ver si se dejan caer esas nubes Por estos lados Adiós Cuídense mucho Gracias por seguirnos A lo largo de esta hora Adiós Adiós